Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Federico Vigibani y seguramente fuiste una persona engañada en mi Instagram o seguramente no me conoces y no tenés ni idea de lo que estoy hablando El día de ayer, sábado, publicé un video en mi Instagram el cual están viendo acá en pantalla que supuestamente soy yo mirando por una ventana de un avión simulando como si estuviera viajando Lamentablemente, déjenme decirles que eso es totalmente falso para engañar a mis seguidores de Instagram Y quédense por favor, porque en este video voy a mostrarles el proceso para llegar a hacer esa broma que tanta gente se la creyó Para hacer esta broma necesito la ayuda de un amigo y por esa razón llamé a mi amigo Oscar del Rey Por favor, osquitar Ahí estás Bueno, Oscar va a ser la persona encargada de ayudarme a hacer este video Muy creativo, Fede, muy creativo Muy creativo, sí, sí, gracias En este momento el video no está subido Vamos a subirlo ahora tipo en dos horas Así que por favor, observen y aprendan cómo se hace una obra de arte como esta Para el proceso de esta broma también va a participar Alejandra García Un aplauso Mi participación va a ser la mejor Ahora sí, empecemos con esto, por favor Ok, ¿qué necesitamos para hacer esta broma? Simplemente dos cosas Número uno, un televisor Número dos, una tapa de inodoro Muy bizarro, lo sé Entonces vengan, vamos a buscar la tapa del inodoro al baño Listo, estamos en el baño Lo que hace falta es quitar esto del inodoro Espero que este inodoro sea fácil de sacar, porque si no Bueno, como pueden ver acá está enganchado abajo Tiene como unos metales Lo cual hay que sacarlo, pero va a estar No puedo A ver, vamos a intentar Es que ese, hay güey No, espera Es que estos ganchos Se suponen ser mío Esto se debe Es amor Luchate aquí O sea, si no se puede, ¿qué hacemos? No se podrá hacer la broma Eso blanco No, no es lo que piensas Creo que no se puede Decime que tenés una de estas en tu casa Pues sí, pero la bronca es que lo podamos sacar Bueno, acá es cuando me empiezo a enojar Porque las cosas no salen tan bien como pensaba Así que vamos a hacer una cosa Vamos a la casa de Oscar A buscar la tapa de su inodoro ¡Ah! ¡La conseguimos! ¡Choque Oscar! ¡Sí! Bueno, ahora sí que tengo la tapa El siguiente paso va a ser hacer esta broma más real aún Entonces lo que voy a hacer es una Instagram Story Como diciendo que me voy al aeropuerto Con mi chaqueta, con mi mochila, con mi maleta y con mi pasaporte Así que acá tengo todo ¿Qué se siente gente ser engañado por Federico Di Giovanni? Tan grandemente, ¿no? No sé si esa palabra existe, pero por las dudas la digo ¿Los pies? Ah, sí Los pies o si podés no los filmes, ¿por qué? Chicos, ya me voy al aeropuerto No, no, ¿qué? ¿Qué soy? ¿Me puedo hablando? No puedo ni hablar Chicos, ya me voy al aeropuerto Estoy ya una tarde como siempre Estén muy atentos al video que voy a subir hoy a mi feed Si quieren agarrarse mi follow Estén atentos y participen de lo que voy a subir Así que, chao, me voy Bien Como acá en México son las 5 y media Ya es un poco tarde Lo que hice fue cambiar la hora del celular Y puse las 3 y 45 Porque supuestamente el vuelo sería como las 6 Para que haya un margen de tiempo Así que bueno, vamos a esperar que la gente se lo crea de verdad Y no se dé cuenta de broma Porque últimamente cuando hago bromas Nadie se la cree, no sé por qué razón Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tomar una foto simulando como si estuviera en el aeropuerto internacional de Ciudad de México Y para esto busqué el elevador Que es el lugar más parecido a un aeropuerto Aquí tuve problemas técnicos con el sonido Y si no me creen, escuchen Ajá, así se escucha Lo que quise decir que si antepaso es buscar un video en la televisión Grabado desde una ventana de un avión Ya nada más falta poner este hermoso instrumento Ha sido complicado de conseguir Uno pensaría que es muy fácil conseguir esto Pero fue muy difícil quitarlo Se va a poner aquí Pero se va a poner muy pensativo De esta forma Y va a lograr pues engañarnos Y yo los voy a grabar ¡Vamos por ello! Acá hay un pequeño inconveniente La iluminación La iluminación tiene que ser muy real Tiene que ser una iluminación de un avión Oscar es un genio con tema de iluminación Con tema de filmación Encargada de filmar Esperemos que salga Y me grabo Lo genial de este video Es que fue grabado en Ciudad de México Pero lo que estamos viendo es grabar Bien arriba, o sea pasando las nubes O grabar como si estuviera recién por la ciudad Y lo bueno es que como están escuchando Hay sonido ambiente de avión Entonces más real aún Porque la luz acá pega Pega como acá Y entonces es la iluminación del cielo O sea si el plan no entendía nada Lo malo de esto es que esto es de Oscar Entonces es un poquito asquerosito O si no podemos prender esta luz de arriba Vieron que detrás de una broma siempre hay mucho trabajo No es tan fácil como ustedes piensan Este se ve demasiado fake Si hay que trabajar mucho la luz Si, a ver cómo se ve Bueno chicos vamos a un poco A practicar el tema de la luz Y eso y ahora Ahora lo vemos Les voy a contar el problema que estamos teniendo El video está muy mala calidad Y se nota que está pixelado Entonces vamos a buscar un video en 4K Estamos acá hace literalmente 20 minutos Buscando el video perfecto La luz perfecta Y finalmente encontramos un video Donde es un atardecer nublado Y en este momento Es un atardecer nublado Así que es perfecto La iluminación va a ser así Muy leve Muy tranquila Y así que bueno Espero que les guste Y empecemos Listo Terminamos el video Oscar encargado de filmar Oscar encargado de filmar Al de la iluminación Yo el actor Guau quedó épico ¿Lo quieren ver? Ahí está Miganlo Miganlo Y de repente PUM No estoy en avión Ahora lo que falta es publicarlo Que va a ser la mejor parte La mejor parte Porque la gente va a empezar a decir Ah está yendo para Miami Está yendo para Uruguay Argentina Pero no estoy acá en México Ahora sí Lleva el momento de la verdad Lleva el momento de publicar el video Y ver si la gente se la cree o no Yo creo que sí Está bastante real Que bueno Están viendo en pantalla Como estamos por publicar el video Que va a ser este Así que vamos a checarlo ahí Ay sí Una pequeña pausa El video que estoy publicando En ese momento Es el video cortado Sin mostrar que es fake Hoy domingo Publico el video original Mostrando que sí es fake Que seguramente Si van a mi Instagram Ya está publicado Así que vayan a verlo Y comentar Y darle like Ahora vamos a elegir la portada Ah son todas iguales Ah que estúpido Todos los comentarios ahora De mentiroso No la flipo Si me dicen eso Te juro El que adivina A donde voy Se gana Un follow Mejor pongamos La persona Que adivina A donde voy Se gana Un follow Location Pongo Cielo Bueno No hay location Cielo Entonces pongo Nada A ver que tal Está real no? Sí Ay no por favor Vamos a los comentarios También está bueno Dice Miami Argentina Uruguay México A ningún lado México Uruguay Lo bueno es que Hasta ahora Hay muchos comentarios Y nadie ha dicho Nada Tipo de que es fake Wow No 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 En tu casita Que es un bote de cloro Dice Perdón Angie Angie Fer 0401 Pero tengo que borrarte Lo importante es la siguiente Lo importante Es que la mayoría De la gente Se crea que es verdad Y si llegaron comentarios Por ahí Que tengan muchos likes Diciendo que es fake Tendré que borrarlo Perdón Miren ya va Un minuto Y 850 comentarios Salió bien Choco ¿Qué? Fail Salió bien Salió bien Lo importante es la mayoría Como tú dices Bueno para despedir este video Hagamos una cosa Quiero que todo el mundo Que esté viendo este video Que por favor Intente este reto En sus casas Simplemente agarran Una tapa de inodoro Se la pegan a la cara Como vieron Y ponen un video En la televisión Que sea bastante grande Y listo Subanlo Y etiquétennos Y vamos a estar viéndolos Y dándoles likes Y reposteando En nuestras historias Así que háganlo Acá están nuestros tres Instagram Para que nos sigan Y para que nos etiqueten En las publicaciones Ahora sí Nos despedimos Gracias por este video Ah pero hay una cosa importante Suscríbanse Y like Vamos a ver si llegamos A 50.000 likes Por esta increíble broma Yo creo que merece O 60.000 O 70.000 No sé por ahí Los queremos Chau 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 Chau